En Palestina, los organizadores de la Gran Marcha de Retorno lanzaban este martes una operación por mar. Del puerto de Gaza salía la Flotilla de la Libertad, formada por una decena de barcos pesqueros. Según los organizadores, su objetivo era llegar a Limasol, en Chipre, para denunciar el bloqueo marítimo que Israel impone en la franja. En la embarcación principal viajaban 20 personas, entre ellas iban periodistas, estudiantes que no pueden abandonar Gaza y personas heridas. Nuestro mensaje es humanitario. El mundo debe saber que en la tierra de Gaza hay personas que merecen vivir, ya sean jóvenes, viejos, enfermos, discapacitados, estudiantes o graduados. El asedio que nos imponen desde hace 12 años debe romperse. Merecemos vivir, explicaba este estudiante. Si Dios quiere, podremos ir rumbo a Europa para conseguir tratamiento médico. Se lo pedimos a la comunidad internacional, que proteja a los heridos y enfermos que van en los barcos. Contaba este hombre. Al acercarse a las nueve millas que impone el bloqueo israelí, la embarcación principal era abordada por el ejército y conducida al puerto israelí de Hasdor. El resto daba media vuelta.